Muy buenas tardes, licenciado Eusebio Martínez Benítez y su distinguida esposa. Vamos a proceder a hacer la lectura de la constancia de mayoría relativa y validez de la elección de ayuntamiento. El consejero presidente y la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Tepanco de López, perteneciente al Distrito Electoral Uninominal 24, con cabecera en Tehuacán, del Estado de Puebla, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 3 y 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en base a los artículos 134, fracción sexta, séptima y 312, fracción 11 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en cumplimiento al acuerdo CM Tepanco de López AC 0010-2021, que realizó el cómputo y se declaró la validez de la elección de miembros de ayuntamiento, así como la elegibilidad de la planilla de candidatos que obtuvo la mayoría de votos. Se expide la presente constancia de mayoría relativa como miembros electos del ayuntamiento del honorable municipio de Tepanco de López, del Estado de Puebla, a la planilla postulada por Nueva Alianza Puebla, integrante, integrada por los ciudadanos, el licenciado Eusebio Martínez Benítez, así como suplente Ruperto Luna Hernández. Y en cuanto a regidores, la ciudadana Mayra Vargas Cruz, como suplente Amada Gutiérrez Contreras. El siguiente regidor, el ciudadano Pablo Vicente Rodríguez, como suplente Félix Pánfilo Velázquez Centeno. En calidad de propietaria, la ciudadana Alejandra Marcos Castillo, como suplente Ángeles Cruz López. El ciudadano Eloy Flores Medino, y como suplente al ciudadano Felipe Rodríguez Trujillo. Como propietaria, la ciudadana Brenda Estrada Aldama, como suplente María Zulena Luna Nolasco. Como propietario, al ciudadano Fausto Casas Hernández, y como suplente al ciudadano José Luis López Montaña. En cuanto a la sindicatura, la ciudadana Sandra Mateo Garzón, y como suplente Janet Contreras Osorio. Cedo abuso de este micrófono a nuestro presidente de este Consejo Municipal de Tepanco de López Puebla. Muchas gracias señora secretaria. Muy bien licenciado. Siendo las 16 horas con 16 minutos del día 9 de junio del 2021, le hago la formal entrega de la constancia de mayoría de votos. Feliz horas licenciado. ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Llevo presidente! ¡Llevo presidente! ¡Llevo presidente! Muy buenas tardes. Gracias. Consejero presidente, lic. Noel Oliva Núñez. Ciudadana Secretaria Técnica y, distinguidos consejeros de este Consejo Municipal Electoral del Consejo General Estatal del Instituto Electoral del Estado. La tarde de este día miércoles 9 de junio de 2021 venimos a cumplir a este encuentro con la historia del municipio de Tepanco de López. Y digo con la historia porque la fundación de nuestro municipio data como resenha histórica su fundación en 1895. Y como lo establecía los principios los rectores de la vida democrática del país se dio no a los brazos sino a ese principio que pronunció el señor presidente Francisco I. Madero de su gracia efectivo no reelección. No venimos a violentar la constitución porque la misma fue reformada por el Honorable Congreso de la Unión. Y oportunamente la presencia de la República promulgó el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Y venimos a hacer historia porque seré el primer presidente en la historia de Tepanco de López que asumo este cargo en la vía de una reelección inmediata. Por supuesto que entiendo perfectamente el delicado compromiso, un reto y desafío de vida para cumplir las expectativas que generamos para el periodo que comprende del próximo 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2024. México es un gran país con un gran mosaico cultural. Puebla es una gran entidad federativa con grandes hijos pródigos como los hermanos Sedán. y Tepanco de López no se puede quedar atrás. Debe estar a la vanguardia dentro de los primeros de los 217 municipios acá en el Estado de República. y en esta región de Tehuacán déjenme decirles que ese es el compromiso. Estar a la vanguardia dentro de los tres primeros municipios cumpliendo las tareas que impone la misma ley y los compromisos establecidos con los ciudadanos y el electorado de Tepanco de López. Con el mayor respeto me pronuncié al señor presidente del Consejo Municipal Electoral porque ellos fueron el árbitro que regularon esta contienda electoral en la que desde este espacio y este micrófono le expreso un saludo solidario a todos aquellos que contendimos con la misma aspiración. Al segundo lugar Gregorio Riquel Martínez al tercer lugar Abel Guillermo Pioquinto al cuarto lugar Alejandrina de Jesús Benítez y al quinto lugar Eduardo López Porras no demerito el legítimo derecho a la que ellos tuvieron la misma aspiración. He revisado cuidadosamente las propuestas que ellos plantearon a nuestra municipalidad. Estamos en análisis de esas propuestas y recogeremos aquello que sea saludable para el municipio de Tepanco y López para cada una de sus cuentas auxiliares o para cada una de nuestras dos inspectorías. Aquellas pasiones que se manifestaron durante los 28 días de campaña estas solamente forman parte de la historia. en el momento que vivimos la jornada electoral el pasado 6 de junio del año en curso el municipio los ciudadanos que acudieron a las casillas a emitir sufragio en pleno y legítimo uso de sus derechos políticos y civiles pronunciaron su gran mandato. Y fue su voluntad ciudadana la que definió otorgarnos esta delicada responsabilidad para conducir los destinos y el rumbo del municipio de Tepanco y López durante tres años más. Lo haremos con profunda vocación de servicio con gran convicción de lo que implica el servicio público al servicio de cada uno de los habitantes del municipio de Tepanco y López. Siempre apegados al Estado de Derecho siempre con ese respeto que se merece todo ciudadano sin vulnerar en lo más mínimo sus garantías fundamentales. Los derechos humanos son fundamento de vida para todo ciudadano y la autoridad es quien más está obligado a respetar esos derechos hiperrogativas constitucionales. Me queda claro que así nos vamos a conducir. Pero también la sociedad nos exige y sabemos que esto será así y que la autoridad se conduzca bajo esa actitud de honestidad de transparencia y de humildad para con todo el municipio y con toda aquella persona que solicite todo servicio de las autoridades municipales. Invariablemente así serán las cosas así las implementamos durante el periodo que en próximos meses habrá de concluir el 2018 2021 y aprovecho el momento para expresar una vez más mi gratitud a mis compañeros que hace tres años me acompañaron a recibir la constancia de mayoría aquel 4 de julio de 2018. Gracias compañeros amigas y amigos que lo han hecho fenomenalmente bien. gracias al trabajo de todos ustedes hemos cristalizado este anhelo del municipio de las mayorías del municipio de Quepanco de López. las emociones son propias del género humano pero yo primero expreso al omnipotente y arquitecto del universo el que me permita una vez más estar ante ustedes aquí de frente y de pie y a través de los comunicadores hombres y mujeres de la comunicación que difunden las noticias y que en forma inmediata llegan a sus domicilios les saludo a cada uno de ustedes con el aprecio y cariño que siempre les hemos manifestado yo sé que en gran medida esto que se ha logrado ha sido fruto de una planilla eminentemente plural un puesto de ocho mujeres y ocho varones que conozco afortunadamente y estoy convencido de que su desempeño será con total sentido de responsabilidad nunca atrás a mi lado siempre he estado en compañía de vida quien ha compartido conmigo y seguiremos compartiendo momentos de trabajo de responsabilidad de alegrías y también de tristezas y en este momento una vez más le refrendo a mi amada Lucy mi cariño y amor por siempre gracias a mis hijos a Rubí a Leo y a Temo saben que ustedes ocupan ese espacio en los corazones son causa fundamental de diversas aspiraciones gracias totales Leo me has demostrado una 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 tres y muchas veces más tus talentos capacidades profesionales y personales mi reconocimiento a ese temple a ese que te pierdo carácter y que te impones a diversas adversidades muchas gracias muchas gracias a Leo solo te exhorto con mi cariño a que nunca perdamos el piso y nos conozcamos con ese espíritu de sencillez gracias a Rubí te escogiste una profesión muy noble y muy humanista salvará vidas y restablecer la salud del género humano entre muchos otros yo he sido de tus mejores pacientes ¿cómo olvidar aquel ataque el 15 de marzo de 2014? si no hubieras estado ahí junto a mi lado muy probablemente ya no estaría aquí entre ustedes gracias Rubí por todo tu amor a Temo como cariñosamente le llamamos es el único varón con diversos talentos apasionado a los compromisos que le encargamos en el ámbito de la familia sé que me ha acompañado a lo largo de sus ya 30 años de vida estoy convencido de que lo seguirá haciendo no me resta más que decirle al municipio de Tepanco y López que los alcances que ustedes deben esperar durante el 2021 o 2024 serán de mayor efectividad a los logros alcanzados en 2018 o 2021 de eso pueden estar seguros al profesor Modifacio López Benítez quien de manera responsable y eficiente ha cumplido un tramo de esta administración al frente del despacho de la presidencia como cariñosamente te llamamos profe profe Boni gracias por solidaridad y espíritu de colaboración te lo aprecio y te lo valoro y hago extensivo hago extensivo ese amplio reconocimiento a un gran ser humano que tuve la fortuna de conocer en el trayecto de esta responsabilidad un personaje admirado por este humilde servidor de ustedes con quien sostenemos una amistad estrecha y le manifiesto con gran respeto y admiración a los párrocos y sacerdote Aido González gracias gracias padre aquel 4 de julio de 2018 mis compañeros y yo en aquel momento ya electos les manifestamos nuestra disposición que durante este periodo servirles sería un privilegio y hemos cumplido con esas expectativas hemos logrado avances hemos logrado algunos retos que nos hemos impuesto pero hoy hemos agregado algunos compromisos más si es que hemos avanzado ¿por qué retroceder? por eso hace tres años hace tres años en que nosotros nos acompañaban amigos excepcionales que ocupan y ocuparán un espacio en mis afectos y en lo profundo de mi ser amigos a quienes le dediqué esta campaña y les dedico esta victoria hasta el cielo a este abrazo fraterno a Margarito Salvador Torres yo sé que hasta ya me escuchan a mi amigo el abogado Edmundo Mendoza Marcos y a mi querido amigo Cupe Cupertino Martínez Flores a ellos a ellos me brindaron gran inspiración y me acompañaron en todo momento que hice recorridos y que en forma espiritual no tal vez estoy convencido que esta tarde nos acompañan aquí entre nosotros los abrazo con cariño y lo hago en forma fraterna con cada uno de sus familiares a Tepanco y López a sus habitantes les sabremos cumplir de manera honesta comprometida y a emprender los trabajos que tanto esperan que viva Tepanco de López que viva Tepanco de López que viva Puebla que viva Puebla que viva y que viva nuestra gran nación México la patria mexicana viva México muchas gracias que Dios bendiga al municipio de Tepanco de López y a cada uno de sus pueblos gracias aplausos 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 Gracias.